Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, como bien anoche les conté, este fin de semana, este viernes, me voy a celebrar mi cumpleaños a la Ribera Maya, me voy a Cancún, y pues como ustedes saben, el domingo yo no voy a ver la gala, no voy a ser en vivo, no voy a ser partícipe de semejante circo, y bueno, pero como ustedes todo están, yo aquí en mi canal de mi casa, yo no veo Telemundo, pero ustedes me mandaron unos screenshots donde Brenda ya se está probando el vestido, y donde parece ser que Carlos, el que estuvo en la gala el domingo pasado, va a ser el maestro de ceremonias de semejante espectáculo. Yo no voy a ver la gala, no quiero ser parte de eso, me da mucha pena con las personas que se van a tener que chutar un contenido que no pertenece a lo que estamos consumiendo de Telemundo, que debería de ser la casa de los famosos, pero de los famosos que están todavía dentro de la casa. Se me hace una falta de respeto para el tiempo y el contenido de los que están adentro, que sí están trabajando, que sí le están chingando, y a los que salieron por voluntad.